Y vamos a Glamurama.cl donde hoy aparece justamente esta historia La íntima y desconocida historia de Francine Amaral y Felipe Camiroaga Historia que aparece en el libro que hoy día nos trae Michael Que es la verdadera historia Felipe Camiroaga Felipe Camiroaga, la verdadera historia Este libro justamente que fue editado el año 2013 Que sale a la venta y que además destapa muchas relaciones De Felipe Camiroaga que no eran conocidos por todo el público Y relaciones que sí eran conocidas pero que tenían historias ocultas o secretas De alguna forma y este es el caso de Francine Amaral A quien el libro le dedica dos capítulos Uno para contar sobre la cercanía, sobre cómo se conoce Francine con Felipe Camiroaga Y otro capítulo que se titula El grave accidente de Francine mientras esquiaba con Felipe Esa es una historia bien, bien, bien heavy hay que decirlo Y que yo creo que ponen inflexión ahí lo que significa que te oculten o que te reconozcan Claro y hasta qué punto te pueden ocultar Lestín casi les leo un poquito del capítulo Eso ya, débole, débole Para la gente que a lo mejor no conoce la historia, ¿cierto? Como un cuento Mira, dice En otoño del 2007 Felipe Camiroaga pololiaba con Lorena Álamos De quien hablamos ayer Y tenía un romance paralelo con Francine Amaral Graduándose como un maestro de la infidelidad Ellos subieron, Francine y Felipe, subieron a Bahía y Nevado Junto a su gran amigo, director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile en alguna época Su mujer y sus hijos Y el periodista Gonzalo Ramírez, su esposa Palomar Mijo Íntimos de Felipe Tanto que fue padrino de la hija del matrimonio Se quedaron, Felipe y Francine en una bonita casa Y la brasileña se calzó el equipo arrendado para esquiar Estaba feliz de la vida, en un sector bajo Perfecto para aprendices El conductor le enseñaba de a poco, paso a paso Sujetándola por la cintura Pero muy luego, él se entusiasmó La llevó a tomar el andarivel y comenzaron a subir La joven veía como aumentaba la altura Sentía la montaña venirse encima Y entró en pánico Hablan de Francine En el andarivel Felipe, tengo miedo Me voy a sacar la cresta No sé esquiar Se quejaba ella No, le decía Felipe No mi amor, no tengas miedo Tú lo puedes lograr Le respondía Camilo Aga Cegado por la adrenalina del momento Hasta que él saltó del andarivel Y descendió hecho un bólido Ella lo siguió como pudo Muerta de miedo Y pálida como la misma nieve Francine se deslizó por un pequeño tramo Y de inmediato comenzó a perder el control No tenía idea de cómo encauzar el rumbo Y menos cómo detenerse Se fue hacia un costado de la pista Se dio un tremendo golpe Y su alarido se escuchó desde lejos Sus esquís quedaron enterrados en la nieve Y ella se dobló las dos rodillas hacia atrás La punzada fue tan intensa Que pensó que se iba a desmayar La cabeza le daba vueltas Experimentó un fuerte mareo y deseo de vomitar Como bailarina Francine conocía su cuerpo Y ese dolor lacerante Como nunca había experimentado Era señal de que algo grave Le había sucedido a sus piernas Pensó lo peor Que no podría volver a bailar Y al mismo tiempo Sintió vergüenza de verse allí Atrapada Sin poder moverse Se propuso aguantar hasta lo imposible Y salir digna de ese entuerto No se podía dar el lujo De hacer un escándalo Y menos Frente a este amigo Director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile Amigo de Felipe Camiraga El mandamás de Televisión Nacional de Chile Su jefe Llegaron los servicios de rescate La subieron a una camilla Mientras Felipe Mientras Felipe no fue reconocido Porque la gruesa ropa de invierno Le tapaba la cara La joven apretó el estómago Intentó ocultar el sufrimiento Porque además Le colocaron una bolsa de hielo Que le quemó la piel Y le dejó una marca para siempre Amaral Bajó el perfil a la caída Frente a Camiraga E incluso Pidió que el grupo Siguiera con sus actividades Pasándolo bien Aguantó hasta el regreso a Santiago Posteriormente Un chequeo dio como resultado Una doble luxación Y la rotura De dos ligamentos En la pierna izquierda Oye dos cosas Dos cosas Dos cosas Curioso ¿no? Dos pololas de Felipe Con accidentes graves ¿no? En este caso Franchini en su momento Le gustaba la vida Al aire libre Claro Fernanda Hansen Mira lo que dice Katherine Alejandra A propósito de nuestra pregunta Que también está en el GC GC por favor Claro que es importante Es importante para ti Que tu pueblo te reconozca Y Katherine Alejandra dice Claro que es importante Quien no reconoce una relación Es porque algo esconde O simplemente No existe amor ¿Qué les parece Eso que dice Katherine? Yo personalmente Estoy 100% de acuerdo Con Katherine Alejandra Tú no Nathan ¿Y por qué? Porque depende del afán Porque por ejemplo Hay personas que Claramente no reconocen Porque se avergüenzan O porque quieren tener Quizás capillas Y catedrales Y por eso no reconocen Y hay personas Que intentan cuidar Si el afán es proteger Por ejemplo En el caso de Jendel En que la vimos llorando En vértigo Y porque en el fondo Se ha visto un espacio Muy íntimo Que era con respecto A su relación De la cual ella nunca hablaba Porque ella quería Protegerlo a él No tiene que ver Con reconocerlo Sino que en el fondo Si ella hacía pública Esa relación Probablemente podían llegar a él Y hacer algún daño Siendo que él también Traja en medios de comunicación Entonces yo creo Que tiene que ver mucho Con el afán de la persona O sea A veces no lo hacen público No lo reconocen Porque el afán es proteger Cuando es por la vergüenza Es otro tema Hay una gran diferencia Osvaldo Entre que hay un acuerdo Por ejemplo Que yo Jendelin Te quiero proteger Y tú digas Sí Por favor protégeme No me nombres No me muestres Y otra cosa Es que no te reconozcan No sé Son dos cosas distintas Para mí por lo menos Aguántame Aguántame Porque la conversa Está rica No sé si están De acuerdo conmigo Pero está rica La conversación Estamos pasando re Una de la tarde Treinta y dos minutos Las cabras en la casa Están vueltas locas Escribiéndonos Respondiendo Es importante para ti Que tu pueblo no te reconozca Escribemos Te leemos en la tela Color 4 Alejandra Valle A la vuelta A la vuelta De una pequeña Pausa comercial Pero no se cambie Ya volvemos Con todo Con su cuerpo Dale Intrusos Si baja el rectito Panecer No se cambie Intrusos Ya volvemos Donde viene el alma Fuerco Sonrido O Polola Te reconozca ¿No es cierto? ¿Qué tan importante Para ti Que una persona Con la que tienes Una relación Te reconozca Públicamente? Usted que ha tenido Relaciones públicas ¿Qué tan importante Para ti Que cuando estás Con una persona Que también es famosa Te reconozca Públicamente? A mí me da lo mismo ¿Te da lo mismo? Sí, de verdad Me da lo mismo Gracias a Dios Con todas las personas Que he estado También cierto Un grado de admiración Por lo que hace Nunca he tenido Ni la voluntad Ni las ganas De esconder a alguien También pienso Que si escondí a alguien Genera hay mucho más expectativa Y te van a perseguir más Yo pienso que tienes Toda la razón Para la prensa Ya cuando ya se sabe Ya no es Para hoy Atractivo Yo le encontraba razón Al tuit Hasta que escuché Nathalie Chilet Y me enamoré ¿No? Voy a dar el tuit Y voy a dar mi opinión Paula Alejandra Dice Para mí eso es importante Mi ex acaba de negar A su polola Que falta de respeto O sea esa mujer Voz en off I love you Te lo hice de verdad Que lástima la verdad Que no me pides Pero bueno Fuera de eso Yo te encuentro razón Nathalie Porque a ver Hay gente que O sea Reconocer al pololo O a la pareja Con la que uno está Me parece que es bien Está correcto Es algo que uno debe hacer Cuando está en pareja Eso pasa bien Pero ¿Qué pasa con la gente Que es inestable emocionalmente? Y más encima Es pública Subiría pareja Cada rato Porque eso se lo criticaban Mucho a Valentina Roth Que ella subía parejas O pololos Cada cierto tiempo Y fue muy criticada Lo comentamos también Acá en el programa Entonces me parece Que el factor Ser conocido Y más encima Ser inestable emocionalmente Igual te juegan en contra Al momento de reconocer A una pareja Pero sabía En el caso de Felipe también Porque salgamos De los conocidos Pero tú ¿Tú crees que entonces Que Camilo Haga Estaba no reconociendo A todas estas chiquillas En general Porque Para no parecer Una persona muy inestable Yo creo Yo creo que era Muy inestable emocionalmente Yo también creo Entonces Él no iba a reconocer Esa inestabilidad Era el hombre perfecto Felipe Camilo Haga Sí pero ojo ¿A qué le llamamos reconocer? Una debilidad Como falta de emocionalidad Pero ojo ¿A qué le llamamos reconocer? Porque si nos vamos Y yo sigo insistiendo Si nos vamos a las líneas del libro No es tampoco que Felipe Camilo Haga Estuviera escondida A Francini A Fernanda Hansen A Lorena Álamo En muchas partes Las llevaba a grupos Con sus amigos Que no lo dijera públicamente Que no saliera dando una entrevista Es otra cosa Necesitamos que lo reconozca Para todo el mundo Si lo llevamos Para las chiquillas de la casa Yo no estoy de acuerdo con eso Hay que reconocer Y tienes que Sí pero Muy breve Catita Para aterrizarlo A las amigas Que nos están viendo No es necesario Yo sigo insistiendo Te vaya a dar los mismos besos Vaya a ver las mismas películas Vaya a compartir de la misma forma Porque el reconocer O el darle el nombre A una relación Para mi juicio Es para el resto Para que el resto vea Para publicar en las redes sociales Da lo mismo Los momentos más ricos Son los que uno no tuitea O sea vivirlo en la interna Vivir el amor igual Y cuando uno está realmente enamorado Quiere gritarlo los cuatro días Si el otro no lo quiere gritar Yo pienso igual que la amiga Si la persona no lo quiere gritar Es porque no está realmente enamorado Yo creo que acá Es distinto Porque yo siento que Felipe Era un loquillo Era un loquillo Que gozaba la vida Y quizás Era un poco inmaduro En los temas de relaciones Pero él También era un caballero Porque claro Que hubiese sido O como Estaríamos hablando ahora Si fuese al revés Que él Hubiese dado a conocer Como dice Michael A todo el mundo Todo el listado Que él tuvo A su poder Sería un machista Sería un poco hombre Sería quizás diría Ay, él se jacta de Entonces él lo hacía Piolito y le decía Oye, es como el dicho El que come callado Come más bien Y también porque se le cruzaba Ahora Y por último Como consejo Está bien Yo entiendo Que uno como hombre O que uno como mujer Se puede sentir pasado A llevarse Es que no te reconocen Públicamente Lo entiendo Perfecto Para los dos Para los dos ámbitos Pero también Creo que el exceso Es también como Contra producente Y ahí ya llegas a ser un machado Yo me gustaría Si me gustaría detenerme En lo que estabas diciendo Tú antes de irnos a comerciales Ale Que yo creo que En las relaciones de pareja No hay nada que sea prohibido Que sea malo Que sea bueno Sino que es el acuerdo Que tienen ambos Por ejemplo Es que ahí estoy de acuerdo contigo En eso sí Si hay una mujer Que quiere ser reconocida Y el hombre se hace leso Bueno, eso es bastante feo Pero Si quieren proteger la relación Para no sentirse expuesto Que vengan malas energías Que vengan malos comentarios Eso es un acuerdo en pareja Y me parece bien A eso me refiero O sea El fondo Claro Entonces uno decía Porque yo aquí A mí lo que me parecía Es que él siempre ocultaba A sus parejas Y a ellas no les quedaba Otra que bancarse eso Entonces por eso No me parece un acuerdo ¿Me explico? No me parece que ella Nunca lo vamos a ver Existió lo que tú dices ¿Por qué no leemos un poquito Más del libro? Porque la historia Esta historia de la nieve Es súper interesante Pero también había otro capítulo Son dos capítulos Donde se habla de su relación O sea de hecho El primero del capítulo Que empieza a hablar de Franchini Dice la verdad De su extensa relación Con Franchini Y habla justamente de Se mezcla acá El tiempo previo A la muerte A la lamentable fallecimiento De Felipe Camiraga Y también de Cómo inicia la relación Mira Parte este capítulo Diciendo Entre comillas dice Te amo Le juraba Felipe ¿Qué cosa? Te amo Entre comillas Le juraba Felipe A Lorena Alamos Y a los minutos Le estaba haciendo La misma promesa A Franchini Amaral La bomba sexy Que se contoneaba En el programa H Bahía En el grupo H Bahía Y a la que también quiso Hasta el día en que murió Con Amaral Vivió un romance Que se mantuvo De manera paralela Mientras él estaba Con la ejecutiva publicitaria Y con la periodista Fernanda Hansen Y era amante De Kenita Larraín Y otras Esto es en base Al libro Felipe Camiraga La verdadera historia La bailarina Fue otra de las mujeres Que tuvo en su corazón Hasta la tragedia De Juan Fernández Porque días antes De ese fatídico Accidente aéreo Y cuando Camiraga Hacía planes Para el futuro Con Alamos Y Hansen a la vez Tomó su iPhone Y le envió Un mensaje de texto A Franchini Abre comillas Citando el mensaje de texto Sé que estás en otra Pero te extraño Es el mensaje El último mensaje Que le escribe Según este libro Felipe Camiraga A Franchini Amaral Mientras él estaba Cierto Realizando planes De casa Con Fernanda Hansen Y con Lorena Alamos Según Felipe Camiraga O abrir un paréntesis Que es heavy eso O sea Encuentro que ese Mensaje Que tremendo Quedarte con esa sensación Que a lo mejor Ni siquiera le contestaste Que te escribió Te extraño Y no alcanzaste Ni a decirle Yo también No sé Ale yo lo quiero defender Porque de verdad Yo creo que él Era un tipo Sumamente atractivo Sumamente encantador Obviamente que podía tener Perdona Pero si tú eres tan rico Y tan encantador Si puedes agarrarte Todas las minas ¿Por qué no hacerlo? Pero si nadie dice Que no lo haga Exacto ¿Por qué te vaya a negar A tener todas las mujeres Que puedas tener? Entonces Si él no reconoció A ni una Espérate Si él no reconoció A ni una Públicamente Es porque realmente A lo mejor No estaba Enamorado de ni una Le gustaban todas Perdón Pero hay una diferencia Gigante Entre Que tú sepas O sea Yo he tenido Muchas relaciones así Seguieron a conocer Las mujeres ¿Por qué? Por accidente La Fernanda Hansen Se dio a conocer Por un accidente Gravísimo Pausen Pausen ¿Por qué tenemos Rebole tan fuerte? Está buena la conversación Y tengo una pregunta Al hueso para las cabras En la casa En el PC Y en el Twitter Dice así ¿Se puede amar A más de una persona A la vez? ¿Te ha pasado? Pregunta Cuéntanos Está rica la conversa Dale intrusos Te leemos en la tele ¿Cuándo Alejandro Valle? A la vuelta De una pequeña pausa comercial Pero era así Cortita No se cambie Cuéntenos por favor Yo Intrusos Ya volvemos Que mejor Nos quedemos Tranquilos En cambio Yo estoy A postar Mira Lo único que puedo decir Es que la conversación Siguió cuando estaba Comercial Es que está tan entretenida No Estuvimos a punto Estuvimos a punto Nadie se agarra A combo aquí Lo que sí Hay distintas visiones Como por ejemplo La de nuestra amiga Que está a través del Twitter ¿Qué es lo que nos dice Osvaldo Josefina? Josefina nos escribe Y dice Ni cagando Uno solo ama A una persona a la vez Si esta dice Que a más personas Hay que puro mandarlo A la CTM Ese es nuestro público Sin censura Ella está respondiendo A nuestra pregunta Si se puede A más de una persona a la vez Es muy impopular lo mío Pero yo creo Que si se puede Amar Yo también Yo también creo A ti te amo Mauro Pero más allá de Fuera de eso Porque yo creo que Tú amas a Mauro Y a la voz de no No porque cuando uno ama De verdad Y termina esa relación Quedan muchas cosas En la cabeza de uno Que se modificaron Con esta relación Sobre todo con el concepto Que uno tiene con el amor Pero amar a amar Amar a amar A sentir cosas A recordar La nostalgia te provoca Te provoca nuevamente Y te evoca nuevamente el amor Creo yo que se puede Amar a dos personas a la vez Pero amar va a estar caliente Pero estar con dos personas a la vez No se puede Eso es imposible Pero uno puede dejar A otra persona ahí Amándola todavía Yo creo al revés Yo creo que Puedes amar a dos a la vez Pero sí puedes estar con los dos A la vez ¿Me acuerdas conmigo? Natalie ¿Qué es lo que nos dice Nuestra amiga Rosita Rodríguez? Rosa dice Rosita Rodríguez dice Tengo una relación de tres años Pero amo a mi ex pololo De hace cuatro años Y tiene polola Y estoy triste Y sueño mucho con él Un saludo Al pololo de Rosita Rodríguez Que se está enterando En este minuto Que es súper importante Un aplauso para él ¿Qué es la Rosita? Yo puedo Oye Queremos Rosita Gracias Qué momento de sinceridad De Rosita Y uno puede estar en la cama Con esa persona Cerrar el ojo Y pensar Y en el otro Bueno pero eso no es ingenia No pero o sea Que en todo caso Yo entiendo a Rosita A mí me pasó una vez Me pasó que yo Claro Terminó una relación Y empecé otra No hice el duelo Y después estaba en esa relación Y lloraba por el otro Me pasó lamentablemente Después me enamoré Pero duraste tres años Con el otro No 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 Pero los primeros meses Por ejemplo No hice el duelo Y lo hice dentro De la nueva relación Bueno pero Más allá de eso Yo creo que se puede enamorar Solamente de una persona Claro entonces después Dejé de enamorar al anterior Y me enamoré el que está ahora Lo lograste Lo logré Lo logré Qué bueno Oye mira Nosotros tenemos algo Un material que nos pareció Súper interesante mostrar Es un material de archivo Y que es una cuña Que le sacamos a Franchini Amaral Pocos días después Del fallecimiento De Felipe Camilo Haga En ese tremendo accidente Mira lo que nos dicen Es entonces Ha sido días muy Muy complicados Me imagino que Para todos Para mí más Porque obviamente Los conocí a todos Es un duelo Y un dolor Que yo no sé Cómo me va a pasar Es un sentimiento raro Un sentimiento que a la vez Aún tengo un poco De esperanza Como aún Encuentra En algunos cuerpos Aún Sigue la esperanza Dentro de uno De que puede pasar Un milagro Como muchas veces Han pasado En varias partes Del mundo Y yo estoy aferrada En eso Aferrada Que pueda pasar Un milagro Cantini De alguna forma Tú tuviste Una relación especial Con Felipe ¿Qué recuerdos Guardas de él? Mira de verdad No voy a hablar De Felipe Yo Principalmente ahora Es como No Tampoco Tuve cuatro años Que me hacían miles De preguntas Y no es ahora Que voy a estar Hablando algo Felipe lo conozco Hace diez años Desde el pase lo que pase Un equipo Un equipo increíble Un dolor increíble Es todo muy raro Es todo muy raro Aún intento entender Entenderlo Y entenderme Porque es un Es un sentimiento Que duele Y no sé Cómo manejarlo bien Pero Estoy siendo apoyada Por mi familia Por mis amigos Y yo creo que Eso es lo que importa ¿En qué momento Le sacamos Estas cuñas A Francine Y este Importante material Que para recordar hoy ¿No? Sí, esto fue El 8 de septiembre Del 2011 Esa manito Y esa vocecita Que se escucharon ahí Eran las mías Mira De esa sesión Sí, era yo Era Francine Y no había hablado Absolutamente nada Cuando trabajaba Dice No había pasado nada Había pasado Seis días Desde el accidente Y encontramos a Francine Justamente con su mamá Ellos estaban almorzando En un lugar Y bueno La cuña Fueron varias preguntas Pero ella siempre Con mucho respeto En no hablar de Felipe Ella de hecho dice Todavía como que Tengo la esperanza En ese momento De que exista Algún milagro El sueño De que El cuerpo Finalmente Se encuentre Dentro de los que No han encontrado Acá Francine Y siempre se ha mantenido En esa línea En esa línea De no hablar De su relación De Felipe Camiroaga Nosotros nos hemos ido Enterando por otras cosas Otros detalles Pero claro Ella estuvo Harto rato Y lo pasó De alguna forma Yo siento que la Francine Sufrió Más De lo bien Que lo pasó Es que yo creo que eso Quizás No sé El amor Claro El amor también El amor Oye Oscar No puedo dejar de preguntarte Porque tú fuiste pareja De Francine Y también por su carácter Su manera de ser Ella es así Reservada en general De hecho cuando tú Entraste al reality Y le fuimos a preguntar Por ti Ella tuvo las mejores Palabras para ti Sí Ella es una mujer Súper especial Es súper reservada Es súper reservada Tal cual la escuchan En la entrevista Y la ven Es así O sea Nunca jamás Para mí con ella Tampoco fue tema Felipe Lo solucionaba ella Cuando le abordaban Las preguntas Pero No sé Yo guardo Los mejores recuerdos De la Fran O sea Ella es su personalidad Quizás también Ella estaba de acuerdo En que esto fuera reservado No lo sé No lo sabemos Pero como tú La conoces Puede ser Digamos Es parte de su personalidad Es así Como un poco Ale Por el tema que Si la Fran no habla de esto No tengo por qué yo hablarlo Por mucho Y de verdad me incomoda Porque ella ha sido Súper respetuosa conmigo En momentos que yo Más necesité de alguien Y estuvo ella No No quiero hablar Por eso queríamos dejarte Un poco fuera de esta conversación Para incomodarte además Te agradece Así que Pero era Un poco para saber Si vas a tener así Un poquito reservada también Y Luciérnaga Fíjate Roberto Ella tiene una particular visión Dice Yo creo que si se puede Que el tener solo a una persona Es algo que Nuestra cultura Nos ha impuesto Saludos Eso dice Luciérnaga Ella cree que si se puede amar A dos personas Yo también Creo que se puede amar A más de una persona a la vez Claramente Quizás a una La vas a amar más Y Tenir más conexión Con una persona Pero claramente Te pueden ir pasando cosillas Con otro Y llegar al amor Y llegar Esa es la pregunta Que te pueden pasar cosas con alguien Obvio que sí Obvio que sí Pero puedes amar Así profundamente Pero es que por ejemplo Lo que decía también El otro tweet Lamentable que Me parece que Como dice la voz de No Falleció el pololo El anterior En el anterior En el tweet Pero puede pasar Hablo de Rosita Pero es que puede pasar De verdad ¿Qué pasa por ejemplo Si tú terminaste Una relación importante Con un ex Y te vuelves a encontrar Con él Te pueden pasar Cositas Y después Puedes volver a amarlo Nuevamente Y tú estando Con tu pareja Y tú Con su otra Pero ojo La Rosita En el fondo Está con dos personas Pero no ama Está con el pololo Pensando en la otra persona A su hecho Es a quien ama No a la persona Muy mal Rosita Mínimo que la pague En buena onda Rosita te bancamos Hasta el final Que yo de verdad Que me gusta mucho Lo que él dice Que el corazón Es un jardín Uno puede tener Una sola flor O un solo árbol El jardín tiene Muchos árboles Y muchas flores O sea de verdad Uno tiene la capacidad De amar a muchas personas ¿Por qué va a amar A una sola persona? Está sobrevalorada La fidelidad La fidelidad La fidelidad Y la monogamia ¿Por qué? El sexo está sobrevalorado Por respeto Por respeto Siento que Es que a eso voy Está sobrevalorado ¿Por qué? Es que yo insisto Para mí Siempre va a ser Entre adultos La relación Yo siempre voy a decir Aquí es mientras hay un acuerdo O sea si yo acuerdo con alguien Que esa persona puede tener Más pareja Y nuestro amor es libre Obvio que sí Pero si te engañan Hay otra cosa Porque ahí te están traicionando Es que la lealtad Es que la lealtad sea Pero me atrae uno Con verse ¿Por qué yo tengo que amar A una sola persona? Yo tengo la capacidad De amar Y que me gusten muchas personas Tú tienes así Bueno Pedro Angel Tiene dos Tiene dos ¡Suscríbete!